¡Suscríbete al canal! 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 La bola se correó Pero hay una penetración inmediata Por parte de la defensa Segunda oportunidad El equipo de tecos Se prepara Lanza el espacio largo Llega un completo Tercera oportunidad Para el equipo de tecos En el movimiento Dos rodores ya detenidos Atrás de la línea de scrimis Una muy buena penetración Por parte de la línea de ejercicio Cuarta oportunidad El equipo de tecos Se está preparado para desplegar el balón Un voto favorable Primera oportunidad Para el equipo de cimarrones Lanza el espacio completo Se topa con pared Pero el daño ya está hecho Se da la segunda oportunidad Menos de una yarda para avanzar Para el primer 10 Corbach con el su balón Cibrobac Lanza el espacio largo Tiene al receptor Que va a ser Perpeto Margo ya ha tenido Cinco yardas antes De la línea de rotación La primera y gol Para el equipo de cimarrones Corbach Contra Cibrobac Tiene al hombre solo Y va prácticamente caminando Las diagonales Se efectuará la patada De punto extra La cual va a ser buena Sin embargo Españolos Veamos que indican Los oficiales Españoles sin efecto Por lo que Se quedará el marcador 15 por 0 A favor del equipo De cimarrones Contra Cibrobac Contra la bola Contra la yarda Contra la yarda 35 Un buen regreso Desde Donde comenzará El ataque de Tecos Y el oficial Nos indica que Finaliza El primer cuarto Marcador 15 por 0 A favor del equipo De cimarrones Finaliza el primer cuarto Marcador 15 por 0 A favor del equipo De cimarrones Primera oportunidad Para el equipo De Tocos Dos corredores Atrás de la línea Ahora va La base personal Que da una buena Penetración De la línea defensiva Encaplada Por poco El 1-34 Será la segunda oportunidad El 1-34 Para avanzar Shotgun Ahora va Que le traiga La bola del corredor No encuentra Ningún hueco Y será detenido En la misma línea De cimarrones Buenas Cuidadas defensivas Por parte del equipo De cimarrones Tercera oportunidad Para el equipo De Tocos La pega en el coreback Pero alcanza A lanzar el pase Que va a ser Incompleto Cuarta oportunidad De cimarrones Se va obligado A entregar el balón Tras la notación Se jugará La patada De punto extra De buena Pero hay un castigo Se jugará La patada Para el kickoff Primera oportunidad Para el equipo De Tocos Para el corredor De buena De buena De tracción Por parte De la defensa Segunda oportunidad Todas lanzas A paso largo El mía Al hombre solo Pero el corredor No puede No puede El rombo Debería de ser Entrará La tercera oportunidad Y es Yardas Para avanzar Para el equipo De Tocos Hay un fútbol Ya recuperado Por el equipo De cimarrones Tras el balón Recuperado Será primera oportunidad Para el equipo De cimarrones Corobar Decide hacerla personal Se quita Algunas tacleadas Toma la banda Sigue jabando Las piernas Hasta que Es detenido La yarda 10 Para hacer la oportunidad Para el equipo De cimarrones Ya con la bola Del corredor Que sigue Jalando Jalando Tendrá un avance De unas Dos yardas A lo mucho Bueno La defensiva Será tercera oportunidad En menos de tres yards Para avanzar Por el equipo De cimarrones En buen movimiento Hay una confusión Va a ser castigo Por parte del equipo De cimarrones Vamos a quemar Con los oficiales Efectivamente Castigo de cimarrones Y entrará Tercera oportunidad Nuevamente Ahora Ocho yardas Para avanzar Para avanzar El oficial hace la señal De dos minutos Tercera un avance Tercera un avance Un avance En el centro Participado por el equipo de cimarrones Intenta tomar la banda Vamos a quitar algunos cantos de arras Y vuela otra cascara de banana A los que dicen en los oficiales Será en contra del equipo de tecos Será el primer gol Tras el castigol Probar hace Probar, esta es una jugada a pantalla Touchdown por parte del equipo de Cimarrones Ahí está el momento, ahí está el marcador 27 por 0 a favor del equipo de Cimarrones Se va a jugar el intento de punto extra No es bueno por lo que el marcador permanecerá 27 por 0 Con la jugada finaliza la primera mitad A favor del equipo de Cimarrones Finaliza la primera mitad 27 por 0 a favor del equipo de Cimarrones Todo listo para iniciar la segunda mitad El equipo de Cimarrones va a entregar el balón Esa será la primera mitad Esa será la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones ¡Gracias! 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 Primera oportunidad para el equipo de Tecos ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Bola lista El coreback Busca receptor Encuentra solo Avanza yardas Y se queda cerca la línea de primer 10 Tercera oportunidad para el equipo de Tecos La hace personal Va a pasar el primer 10 Buena llamada de los coaches La primera oportunidad para el equipo de Tecos Será la primera oportunidad para el equipo de Tecos La primera oportunidad para el equipo de Tecos Los torredores hacia atrás La segunda oportunidad para el equipo de Tecos Mil más diez por avanzar El coreback la hace personal nuevamente Tercera oportunidad Cinco yardas por avanzar para el equipo de Tecos Formación abierta El coreback busca receptor Encuentra solo Encuentra solo en el centro ¡Gracias! 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 Tiene problemas para retener el balón tercera oportunidad y recupera unas 5 yardas de lo perdido pero apenas regresarán a la línea original cuarta oportunidad para el equipo de tecos esta es la primera oportunidad para el equipo de camarones pero la que deja la bola del corredor que toma la banda sigue moviendo las piernas hasta que es por fin derribado segunda oportunidad pero la que cuenta el receptor es muy bien tacleado tercera oportunidad con la que nos echó a la vez para avanzar la que es incompleto cuarta oportunidad equipo listo para despejar el balón será la primera oportunidad para el equipo de tecos pero la que nos echó a la vez para el corredor el otro hueco y se resbala ya tenía la ventana abierta se paraba corto la marca del primer 10 segunda oportunidad para el equipo de tecos para el equipo de tecos tercera oportunidad tercera oportunidad con silleros para avanzar con silleros para avanzar y lo que a la vez para avanzar la ventana éstima cuarta oportunidad se la va a lanzar la ventana el equipo de tecos se la va a lanzar y lanza el pase tiene el hombre Sin embargo es Lejos Primera oportunidad para el equipo Cimarrones Detenido de inmediato el quarterback Segunda oportunidad De unas trece ya nos puede avanzar para el equipo Cimarrones En el nombre de movimiento le deja la bola Y sigue jalando las piernas Primera oportunidad Deja ahora el torredor Primera oportunidad Trae el equipo de Cimarrones Y ya nos puede avanzar Hombre en movimiento nuevamente Deja la derrubar Deja la derrubar Y deja la derrubar Aquí cabalas saqueadas No lo pueden derrubar La oportunidad de traer el equipo de Cimarrones El pase es Muy bajo Entrará la segunda oportunidad De gol para el equipo de Cimarrones Reciben indicaciones del entrenador Por la casa de Zudrovac Lanza su pase completo Y se va a colar a la zona de adotación El touchdown por parte del equipo de Cimarrones Se jugará el intento punto extra Para el equipo de Cimarrones A ver si juega la patada No es buena Todo listo para la chiquita de Chichot Que Cimarrones Que Cimarrones entregue el balón Se jugará la primera oportunidad Para el equipo de Chichot Con la jugada finaliza el encuentro A favor del equipo de Cimarrones ¡Lex! 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 Jétais cul barefoot ¡Lex! ICE! Departamento ¡Lex! 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 ¡Me買en! ¡Lex! L'cientific! ¡Lex! 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 Gracias.